Y si tú quieres que me voy contigo, donde tú vayas, donde tú quieras, me voy contigo. Y si tú quieres que me voy contigo, donde tú quieras, me voy contigo. Donde se ponen los colores nuevos, donde se quita la mañana, y esperándote a ti, y 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 a ti. Que te colores, que te bailes, que te desvío, si tú me bailas a mí, a quien te va a matar a ti. Y si tú quieres que me voy contigo, donde se quita la mañana, y a ti, 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 y a Y hay quien te va a bailar a ti Y hay quien te va a bailar a ti Y hay quien te va a bailar a ti Y si te va, te quedo solo como cuando estabas tú Y ahora me como el pensamiento y me volví a liar todos los días Y todas las tardes, hay por lo mucho que nunca me parte Y si te va, te quedo solo como cuando estabas tú Y ahora me como el pensamiento y me volví a liar todos los días Y todas las tardes, hay por lo mucho que nunca me parte Y con tu beso y sin tu beso yo me lo tengo Que no me parte, si te va a bailar a ti Y si tú quieres yo me voy contigo Yo me voy contigo Y si tú quieres yo me voy contigo Te voy contigo Te voy contigo Te voy contigo Y la primavera y la florena Será de otros colores La primavera y la florena La primavera y la florena Será de otros colores La primavera y la florena La primavera y la florena Será de otros colores La primavera y la florena La primavera y la florena La primavera y la florena Será de otros colores La primavera y la florena La primavera y la florena Y ya no me callo, ya no respiro, me falta el aire Y ya no me aguanto, he levantado por la noche más temprano pa' buscar tu baile A temprano, he levantado por la noche pa' poder negar Con tu sombra, una luna, con otra vida fui un día tú Y ya no me callo, ya no respiro, me falta el aire Y ya no me callo, ya no respiro Y ya no me callo, ya no respiro, me falta el aire Y ya no me callo, ya no respiro, me voy contigo Y ya no me callo, ya no respiro, me voy contigo Y ya no me callo, ya no respiro, me voy contigo y los colores más grandes los colores más grandes y los colores más grandes el sol, si tú quieres yo me voy contigo, donde tú vayas, donde tú quieras, me voy contigo.